Muchos héroes anónimos no podrán pasar Navidad con sus seres queridos. Soy Abel Alejandro Castillo Vázquez, de profesión soy abogado y una actividad extracurricular es ser bombero voluntario. Navidad te conecta, plano 1, toma 1. No recuerdo el último año nuevo que pasé en casa. Por azar desde la vida he tenido que estar en emergencias probablemente o estando de turno a pronto a servir a la ciudadanía. Creo que la parte más difícil para mí es tener que socorrer a un niño. Tengo hijos, entonces es difícil no ver un reflejo en ello. Cuando estamos en esos momentos tristes, fatídicos para la gente, que alguien nos dé una palmada en el hombro diciéndonos gracias, eso se resume en la felicidad también misión cumplida. ¿Qué haría usted Alejandro si tuviera conexión a internet todo el tiempo? Estar conectado todo el tiempo, ya sea con mi familia si no estoy de turno o si estoy de turno en la misma emergencia con mis propios camaradas en tiempo real. Por eso, a través del internet Tigo, lo invitamos a probar una conexión más real de internet. Nosotros vamos a conectarlo mediante una videollamada muy especial. ¡Hola! Espero que te vaya bien en tu grabación, todos te amamos. Hola chiquitín. Yo te amo hijo, tú sabes que eres mi orgullo para mí, eres un hombre fuerte. Gracias ma, yo también te amo mucho. Hola mi amor, te amo con todo el corazón, te admiro por la persona que sos, te agradezco por todo lo que haces por nosotros. Yo también te amo mi amor. Nos vemos pronto. Gracias por todo tu apoyo. Los extraño mucho. Chau, chau. ¿Sorprendido? Sí, bastante. La verdad es que los extraño mucho, pero hablar con ellos me ayuda bastante. Ahora nosotros, cuando te decimos que queremos conectarte, lo hacemos muy en serio. No importa que todavía no llegue la Navidad, expresa lo que sientes a la gente que amas, sin importar qué tan cerca o lejos estén. Y hagamos de estas fechas, una Navidad que conecta. Tigo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.